Música 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 El morro es llorar Eso, diri Dirí Eso, diricido Si me llevo en el fondo Si me llevo en el fondo Por da gloria Si me llevo en el fondo Por da gloria Si me llevo en el fondo Mi pueblo No, diri Cris de ver, quedé llorando, a mi regreso me he rompido, que por su amor seguro me estoy matando. Por la transparencia, me sigo esperando yo, por la transparencia, me sigo esperando yo. Yo vi llorando a un hombre ante un espejo, por un amor que me negara el cielo, y hasta un lado me dio un escalofrío, al ver en el espejo que he roto lo mío. ¡Viva! Por la transparencia, me sigo esperando, por la transparencia, me sigo esperando. Hey, yo me seguiré esperando, hasta el día en que me muera. Y Dios me quita la luna, no me siento malo, pero si me lleva aquí, me lleva la tercera ya. Por la transparencia, me sigo esperando. Por la transparencia, me sigo esperando. Oye, veinte años no son nada, si te gusta, por mi madre yo te juro a ti cosa buena, que si no vuelves, yo me voy a volver loco. Por la transparencia, me sigo esperando.